El objetivo de esta serie de videos es familiarizarnos con el uso del sistema de control de versiones Git y conocer los comandos básicos. Actualmente este sistema ha incrementado mucho su popularidad y este sistema no solamente es utilizado para el control de versiones en el desarrollo de software. Actualmente también se utiliza en el desarrollo de hardware, en aplicaciones como Obverter, Altium Designer, LibrePCB, entre otras aplicaciones. También es altamente utilizado para el control y manejo de desarrollo de proyectos que incluye o desarrolla diferentes etapas de subproyectos con diferentes plataformas. No solamente software, sino también entradas de archivos, después programación y después tal vez impresión o construcción de dispositivos físicos. Por lo tanto, en nuestro grupo de trabajo estaremos trabajando el desarrollo de proyectos, de diversos proyectos a través del sistema Git. Y particularmente, nosotros tenemos montado un servidor utilizando Gitea en el servidor de nuestro grupo de trabajo. Por lo tanto, el objetivo es conocer los comandos básicos para esta aplicación y ver cómo los podemos utilizar en el desarrollo de nuestros proyectos. Git, como comentábamos, es un sistema de control de versiones distribuida de manera gratuita a través de los compendios de open source. Este sistema fue creado por Linux Torvalds, quien es el desarrollador principal del kernel de Linux, que es parte fundamental de los sistemas GNU Linux. y este sistema se ha vuelto muy popular actualmente debido a la comunidad tan extensa que tiene y el soporte que se da para el uso de esta. Además de que la mayoría de las aplicaciones que se pueden utilizar, ya sea en la línea de comandos como interfaces gráficas, la mayoría de ellas son gratuitas. Antes de empezar a hacer algunos ejemplos con comandos, es muy importante conocer de manera básica cómo funciona este sistema de control de versiones. Normalmente, lo que nosotros vamos a necesitar para poder crear repositorios es un directorio de trabajo que contenga los archivos sobre los cuales queremos tener este control de versiones. En este caso, si consideramos que dentro de este directorio de trabajo existen tres archivos, el archivo A, el archivo B y el archivo C, vamos a poner especial énfasis en algunos de estos archivos, que tal vez son los archivos que contienen código, que estarán siéndose, que se estarán modificando para desarrollar ciertas rutinas sobre tal vez otros archivos que pueden ser de datos. Normalmente, cuando estos archivos están dentro del directorio y este repositorio va iniciando, todos estos archivos que se contienen, normalmente se le denominan como archivos sin registro o on tracking files. Normalmente, estos archivos deben de ser indicados o debemos de indicarle al sistema sobre cuáles queremos tener este control de versiones. Para eso, normalmente vamos a utilizar el comando git add y el nombre del archivo o los archivos que queremos estar siguiendo y monitoreando a lo largo de las diferentes versiones de un proyecto. Lo que va a suceder una vez que aplicamos este comando es que los archivos que estaban sin registrarse en el directorio de trabajo pasan a algo que se denomina el staging area. Este archivo, particularmente el que acabamos de comentar, que es el archivo A, ahora va a tener una indexación y cada modificación que vayamos haciendo en este archivo se va a ir registrando cuando apliquemos o hagamos una especie de fotografía del contenido de este archivo. Esta fotografía o el registro del contenido del archivo de ese estado se va a realizar con un comando que se denomina git commit. Existen diversas variantes, pero el más común es el git commit-m y entre comillas la nota normalmente indicativa de qué modificaciones, ajustes, mejoras o cosas se le acaban de hacer a estos archivos o a los archivos que tenemos en el repositorio para poder saber en qué etapa de la versión nos encontramos. Como vamos a poder navegar entre las diversas versiones que va a haber en un repositorio es importante que estos comentarios sean muy precisos respecto a las cosas que se hicieron posiblemente en los archivos o las mejoras o modificaciones que se está haciendo en el proyecto en general. Una vez que tenemos esto, o que hacemos este commit el directorio de trabajo en el cual estamos trabajando tiene un registro del contenido de este archivo A en lo que se denomina nuestro repositorio local. Por supuesto, estos repositorios más adelante veremos que se pueden compartir con otros con otros compañeros a través de la web cuando subimos este repositorio a un hosting donde todos los demás usuarios que quieran trabajar sobre este proyecto pueden hacer copias del contenido y avance del repositorio. A estos hostings normalmente se les conoce como servidores remotos y dependiendo del sistema que se utilice GTA, GitHub, GitLab, Bitbucket, etc. tendremos diferentes características en el uso de estos repositorios. Una vez que se queda este commit el propio sistema lo que va haciendo es crear una serie de codificaciones que nos permiten más adelante hacer comparaciones del contenido de estos archivos o incluso navegar en las diferentes versiones del repositorio. Entonces vamos a empezar a trabajar en la terminal para ver cómo utilizar los diferentes comandos del sistema de control de versiones. Para esto requerimos entrar a una carpeta o directorio donde vayamos a crear nuestro repositorio. Es muy importante que estos repositorios estén contenidos dentro de carpetas ya que si utilizamos los comandos de inicialización de un repositorio en carpetas abiertas o el directorio home vamos a empezar a crear repositorios con muchos archivos y pues eso es algo que no vamos a querer realmente para el trabajo de un repositorio. En este caso yo tengo siempre una carpeta que le llamo Local Working Directories o Local Working Copies y dentro de esta tengo una para los videos que estoy haciendo para los microservicios particularmente para Gitea. En este punto no tengo ninguna carpeta dentro de esta carpeta de Gitea y vamos a crear entonces una carpeta que llamaremos 01 y lo llamaremos Basic Commands. Dentro de esta, ahora sí, vamos a crear un repositorio local como utilizando el comando git init. Como comentábamos, una vez dentro de la carpeta que quiero inicializar como un repositorio local el comando que debo de utilizar es git init. Una vez que hacemos esto podemos leer precisamente en la propia terminal que este repositorio voy a hacer un poco las letras más grandes y podemos leer aquí que el repositorio vacío que un repositorio git vacío se ha inicializado en la dirección que aparece ahí precisamente en la terminal. Si ustedes ponen aquí el S no ven absolutamente nada diferente pero aquí tenemos comandos perdón, aquí tenemos directorios ocultos y uno de estos directorios es precisamente el directorio .git donde se contiene toda la información de los archivos indexados los commits, el usuario que está haciendo los commits, etc. Entonces, para este punto vamos a empezar a trabajar primero la creación de los archivos quiero por aquí abrir una carpeta donde estamos precisamente trabajando en la misma carpeta para que vayamos siguiendo o vayamos siguiendo en la carpeta lo que va pasando voy a poner aquí también que se puedan ver las carpetas ocultas aquí pueden ver el directorio .git entonces, claro para este ejemplo voy a crear los archivos directamente habíamos llamado el archivo file A luego voy a crear el archivo B creo el archivo C claro, normalmente ustedes van a llenar estos repositorios con archivos que tienen información tal vez previa o van a empezar a crear información o secciones de código si en este punto de nuevo voy a limpiar la terminal para que podamos ir siguiendo todo en este punto voy a empezar a utilizar un comando que reiterativamente vamos a usar a lo largo de nuestro trabajo con JIT y es JIT status status nos permite saber qué es lo que está pasando en el repositorio si ustedes observan toda la información que nos da JIT status nos indica primero la rama en la que estamos trabajando que son las ramas más adelante vamos a indagar en esto pero son como diferentes versiones de nuestros repositorios por el momento dice que aún no hay ningún commit y que los archivos que existen dentro de este repositorio y que aún no han sido agregados para estarles haciendo el tracking son todos estos archivos de hecho aquí nos dice un tracking files archivo A B y C dice aquí mismo el 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 git status nos dice utiliza git ad el nombre del archivo para incluir este archivo en tus próximos commits que hagas en el del repositorio por lo tanto creo que en el ejemplo que estábamos indicando solamente indicábamos que el archivo A es el único que íbamos a seguir entonces vamos a hacer precisamente eso le ponemos git ad fire y ahora volvemos a utilizar el git status una vez que volvemos a hacer git status cuando agregamos el archivo A podemos ver de nuevo la información en que RAM estamos que nos han hecho commits y que hay ciertos archivos que en este caso fueron agregados este es un archivo nuevo que se agregó y que tiene cambios para hacer ya pasados a la siguiente etapa de el proceso de control de versiones que es el commit los otros archivos no se han agregado por lo tanto siguen apareciendo como que no están siendo registrados y también más adelante veremos que hay algunas opciones para ignorar algunos archivos utilizando ciertos ciertos comandos por el momento simplemente nos dice este es el archivo que se agregó aún no se ha hecho commit y lo natural sería hacer un commit cosa que todavía no vamos a hacer también si queremos remover alguno de estos archivos que se agregó en este punto lo podemos remover git rm y el nombre del archivo dependiendo del sistema operativo que utilicen yo estoy utilizando mac os si utilizan gnu linux normalmente este comando cambia un poco en lugar de ser git rm creo que git restore algo así y en windows también cambia la forma en la que se hace la restauración del archivo a su punto antes de agregarse entonces si ustedes se fijan ponemos git status y nuevamente volvemos a ver que ninguno de los archivos está siendo aparecen otra vez como un tracet files si entonces voy a hacer algo básico voy a modificar el contenido de este archivo del archivo a lo puedo hacer a través de algún editor de texto lo puedo hacer directamente con bim nano el editor que ustedes utilicen o hasta incluso aquí lo puedo utilizar lo puedo hacer con eco y podemos ver el contenido del archivo de esta manera ya eso es lo que contiene o acá en el editor en el visor de finder también lo podemos también podemos ver el contenido de este archivo como no es .txt no me no me deja verlo aquí aquí ya me deja ver previsualizar el contenido de este archivo no es necesario que sea txt también como les comento es solamente un ejemplo de cómo utilizar los comandos pero para poder visualizar un poco mejor lo que vamos haciendo de luego hacemos git status no hay ningún archivo agregado volvemos a hacer el git add file app y git status nos dice que ya fue agregado el archivo y lo podemos quitar o modificar o regresar a otras versiones con diferentes comandos ahora ahora lo que vamos a hacer es crear el commit para tener un registro de esta versión del desarrollo de nuestro repositorio local solamente que yo voy a hacer una pequeña modificación para este repositorio debido a que ya tengo mi nombre de usuario y mis credenciales de git previamente registradas entonces voy a modificar algo en este repositorio para borrar estas estas credenciales y que me aparezca como seguramente a ustedes les va a aparecer cuando la primera vez que hacen un commit en su en una computadora donde acaban de instalar git les va a aparecer en la terminal que va a aparecer nos va a indicar necesito saber quién eres para poder identificar quién está haciendo estos commits entonces permítanme hacer una modificación a este repositorio y continuamos ok listo lo que hice tal vez más adelante tendrán que hacer cuando quieren utilizar git en computadoras de otras personas o en de un laboratorio es modificar la configuración local del repositorio eso lo veremos yo creo más adelante en otros vídeos por el momento lo que nos interesa es que estamos listos para hacer nuestro commit tenemos un archivo con algunas modificaciones y el siguiente comando si no hay ninguna modificación que hacer en los archivos sería git commit guión m y la nota nuestro primer comentario hello git system le damos enter y nos dice ok identidad del autor desconocida por favor dime quién eres tú por lo tanto corre estos comandos git config guión guión global user punto email y hay que poner nuestro email y después git config o de nuevo global username y tu nombre dice también para definir la identidad por default de tu cuenta omite el global para que esta identidad se modifique exclusivamente para este repositorio es lo que les comentaba entonces si queremos trabajar en un repositorio local y solo queremos modificar el nombre de usuario y el correo de ese repositorio omitimos la parte de global pero si queremos configurar esta identidad para todos los repositorios que trabajemos en adelante en nuestra computadora lo mejor es utilizar la opción global es decir utilicen global si es su computadora omitan el global si es una computadora de algún laboratorio o de alguien más entonces hacemos el git config también se puede poner local en lugar de omitir el global para indicar user punto email y ponemos aquí nuestro correo de preferencia hay que poner el correo con el cual estamos registrados en el sistema remoto que trabajaremos ¿a qué me refiero con esto? que normalmente los repositorios locales después se tendrán que migrar a una nube cuando estos cuando estos repositorios locales se suban a la nube o al sistema remoto de git nosotros como usuarios estaremos registrados a través de un correo y esta será la forma de identificarnos en ese sistema por lo tanto la recomendación aquí es utilizar el correo con el cual se registraron en ese sistema de control de versiones que en mi caso es este el correo después perdón aquí equivoqué puse doble comilla nada más hay que poner una sola después git config local user punto name y nuestro nombre de nuevo aquí utilizan el nombre con el cual están registrados en el sistema o el nombre con el cual se quieran identificar en ese sistema con este correo ok ahora volvemos a repetir el comando git commit guión m y la nota como ustedes pueden ver ahora el sistema si nos regresa un número de identificación que es el que comentábamos hace rato de la codificación que nos da información de cuál es el commit que está para este para esta rama y nos da también información de cuántos archivos se agregaron o se modificaron cuántas modificaciones se hicieron en esos archivos y información más detallada de lo que está pasando en el repositorio voy a limpiar la pantalla y voy a hacer algunas modificaciones en este archivo ustedes saben que por el momento ya si hacemos git status nos dice en la rama principal archivos sin traqueo son b y c ya sabíamos que eso estaba mientras fuera de esto todos los archivos están ya con su fotografía que comentábamos de cuál es el contenido de este archivo entonces supongamos que con algún editor yo voy y modifico el archivo a o alguno de estos archivos y agrego más información guardo las los cambios hago el status y ahora el sistema de control de versiones me indica que alguno de estos archivos fue modificado cuáles archivos me va a modificar me va a indicar que fueron modificados pues solamente los que estoy trackeando si ustedes se fijan el único que tengo siguiendo es el archivo a y me dice fue modificado que pasa ahorita vemos los comentarios que nos hace aquí pero que pasa con los otros archivos lo voy a modificar también status pues de ese no me dice nada desde un principio este archivo no fue trackeado y por lo tanto su contenido no se está siguiendo solo que lo agregue en este punto y pueda seguir lo que está pasándole a ese archivo entonces si hacemos gitad lo que vamos a hacer o lo que nos va a permitir hacer el sistema a todo lo que ahorita no está en el staging area es actualizar el contenido de lo que puede ser o lo que puede estar dentro del próximo commit es decir todas estas modificaciones que se le están haciendo al archivo van a ser registradas en un nuevo commit si hacemos el git add si hacemos el git restore el archivo va a descartar todos los cambios que se le hayan hecho en el directorio de trabajo y lo regresará a su versión anterior por ejemplo vamos a hacer esto de git restore perdón restore y le le ponemos archivo a si lo regresamos a su versión anterior y ustedes pueden ver que el contenido quedó como estaba anteriormente solamente el ritmo entonces vamos a volver a modificarlo para si proceder con los cambios del contenido de este archivo line for line line 6 ahora si agrego el archivo a bueno antes de eso git status solo para que veamos de nuevo que sigue dándonos esta información siempre el sistema y ahora si vamos a agregar las modificaciones al archivo a y voy a agregar porque de una vez el archivo b para estarlo siguiendo entonces lo que me va a indicar ahora el sistema es que hay un archivo que se modificó el archivo a y hay un nuevo archivo que se acaba de agregar de nuevo puedo quitarlos o restaurarlos haciendo los comandos que me indica aquí y caso contrario el git commit me va a permitir ya indicar que es lo que hacer de nuevo tomar la fotografía del contenido de estos archivos no entonces aquí vamos a indicar hacemos el commit ya no nos va a preguntar nuestra identidad sino simplemente va a hacer las inserciones y podemos utilizar comandos como git log y nos da información precisamente de lo que se ha hecho el primer commit fue el hello git system y nos dice que huella tiene todo este cambio quien fue el autor su correo a que hora se hizo cuando etc y nos va dando información de los nuevos commits de esta rama en la que estamos trabajando que ahorita es la principal la main cual sería nuestra siguiente etapa con esto de los comandos simplemente jugar un poco más con modificar el contenido de los archivos podemos meter ahora al archivo c si y le vamos a poner lo de la línea 2 y además voy a hacer algo aquí move file si para que pueda ver el contenido a file c punto text y vean ahora vamos a hacerle un git status status nos dice bueno de los demás archivos ninguno se ha modificado el único que se ha modificado es bueno de hecho ni nos ha dicho no nos dice que esté modificado sino sigue sin agregarse a nuestro repositorio es el archivo c vamos a modificar vamos a modificar el archivo a aquí agregando algo al final lo guardamos voy a cambiar lo puedo hacer con el move el comando move aquí o directamente también puedo hacer modificaciones en el explorador de archivos que yo utilice en mi sistema operativo voy a hacerle modificaciones a esto y por último el archivo c ya está modificado ya tiene algunas cosas que quiero agregar entonces vean toda la información que me puede dar el sistema me dice el archivo a fue modificado el archivo b se borró pero hay un archivo nuevo que yo no sabía que aquí estaba que se llama ahora el archivo b punto txt y realmente después el sistema liga esto de que se borró y entró otro y dice que solamente se cambió el nombre ahorita no aparece así pero cuando se haga el commit aparecerá de esa manera pero vean como el sistema puede ir siguiendo si estos archivos se modifican si se borran o cuáles son los archivos que aún no se les da seguimiento un comando súper útil aún en la terminal es este comando de git div que me permite saber qué fue lo que se agregó o lo que se quitó en cada uno de los archivos que estoy siguiendo en mi repositorio aquí pueden ver como el git div el git div me da de la versión del archivo a al actual que todo esto ya estaba es decir el readme la línea 1 4 perdón 5 y 6 ya estaban y lo que se agregó normalmente me lo va a marcar con este signo más en verde y lo que se quita me va a poner un signo menos y en rojo doy espacio me dice que pues el archivo B se borró y por lo tanto por eso me indica que las líneas o el contenido del archivo B fue borrado y respecto al archivo C no me hace git div porque aún no se le está dando seguimiento entonces es algo súper interesante que se puede hacer con esto hacemos el status nuevamente y vamos a ponerle git add quiero que siga que los cambios que se hicieron en A se queden en el próximo commit el archivo B que se borró pues ahora se ha registrado como pues que se dio de baja y que se borró etc entonces lo tengo que agregar file guion B punto txt y file guion C hago el git status y como pueden ver ahora si lo que les comentaba el modificado fue A el B solamente se renombró porque tiene las tiene el registro del archivo de todo lo que le ha pasado y el nuevo archivo en esta etapa es el el file C entonces me dice si quieres regresar algo a sus estados anteriores utiliza git restore pero lo que vamos a hacer en este punto es más bien hacer el commit de cómo va a quedar este repositorio entonces lo que tenemos en este punto son los archivos listos para empezar a trabajar en nuestro proyecto hacemos el commit y ya tenemos tres commits dentro de perdón git log de nuestro proyecto el primero fue el hello git system que normalmente se le pone como initial commit en la mayoría de las veces que trabajamos después cuando se agregó el archivo b y cuando tenemos todos los archivos listos bueno yo creo que hasta aquí dejamos esta primera etapa de introducción de los comandos más relevantes cuando iniciamos con git estamos creando este primer repositorio que utilizamos donde utilizamos el comando git init git add git restore también el git div y el git commit lo que vamos a hacer en las siguientes videos que estaré subiendo para el control de versiones es como este repositorio trabajarlo de manera local para hacer algunas otras cosas en mi de manera local para nuevas versiones nuevos desarrollos etc pero basadas en el mismo repositorio y también cómo subir el contenido de este repositorio a repositorios remotos o sistemas que nos permiten tener repositorios remotos como github o gitea o bit packet etc también después veremos cómo manejar esto de las ramas los branches y cómo tener algunas nociones más amplias de los comandos para el uso del sistema y cómo utilizar por supuesto el sistema de alojamiento de repositorios remotos ya que estos sistemas nos permiten tener un seguimiento muy puntual de lo que se hace en los repositorios y ir debuggeando el trabajo que se hace ahí pero pues serán en más etapas de los próximos videos y espero también tener la oportunidad de todo esto que hacemos en la línea de comandos ver cómo se hace con algunos ID como puede ser el Visual Studio creo que el Sublime Text también tiene su versión ya para control de versiones y pues uno de los más utilizados es Smart Git que es libre o Tower que es para Mac OS pero no es gratuito creo que hasta este punto dejamos este video y espero que les sirva para iniciar para iniciarse en el uso de Git hasta luego